retomamos todo donde lo dejamos en el capítulo anterior vilma besando a daphne esto deja a nuestra protagonista completamente anonadada y muy feliz al ir a la escuela se encuentra con norville y este hace un drama porque vilma no le dijo que era gay pero ella dice que eso no tiene mucha importancia y que si de favor cuenta con él para seguir ayudándola en la búsqueda de su madre pero éste dice que ahí verán ya que de momento tiene que ir a ver a su padre que dará una conferencia sobre salud mental pero éste no es muy bueno y quedan ridículo y deciden salir a buscar pistas sobre la madre de vilma para esto van a la prisión para poder hablar con fred pero una vez dentro vilma empieza a tener una alucinación y norville como buen amigo la salva una vez más pasamos de vuelta a la escuela donde podemos ver que la directora ha pagado un curso de defensa personal para las chicas de la escuela pero antes de iniciar todo el curso daphne y vilma tienen una conversación sobre sus sentimientos pero son tan tontas que no terminan confesando lo que su corazón en verdad siente y empieza una competencia donde vilma y daphne se van a dar con todo norville sigue ayudando a vilma y visita a fred en la cárcel para poder sacarle más información con respecto a la desaparecida madre de vilma y antes de ver cómo se lo agarran a golpes damos un salto al torneo de defensa personal de mujeres de la escuela y empieza la violencia tanto como finalistas a daphne y vilma qué gran sorpresa obviamente el guión no tiene nada que ver norville ha vuelto a la cárcel para poder hablar con fred y sacar más información pero se da cuenta que es inútil literalmente fred no sirve para nada inicia la pelea final entre vilma y daphne pero vilma está un paso adelante y decide atacarla de manera verbal y psicológicamente pero queda como una persona muy insensible y es derrotada de una patada giratoria y es llevada a terapia para tratar sus sentimientos tanto en relación con su madre como con daphne y decide hacer caso y hablar con daphne y éstas terminan siendo amigas una vez más para darle fin al capítulo fred escapa con los fugitivos pero es atrapado de vuelta por las madres de daphne y con esto terminamos el episodio de hoy de vilma muchas gracias por ver soy reigo y me despido por hoy hasta la próxima camaradas